Y aquí estamos en la safra del trigo, en el camión, esperando cargar, camión, está el chofer, cansado, vamos a la cabina, la que me suba, GPS, radio, todas esas máquinas, ahora un poco de música. Sin parar, las leyes al soñar, ya, ya, y los pibes vacilando, sin parar. ¡Eso es! ¡En la calle! ¡En la calle!